hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en su canal con su amigo divo neos y en esta ocasión les traigo un diseño en azul rey esta es una petición de una de mis amigas de aquí de youtube y es el color acuario de la colección zodiac de organics neos vamos a estar utilizando también este azul marino que es el número 36 de fantasy neos y adicionalmente también vamos a usar un cover que es de neofactory es el número 6 es el que yo uso regularmente para las almendras técnica de reversa y todo eso me gusta bastante se lo recomiendo por si lo pueden encontrar o conseguir y bueno estos van a ser unas uñas estileto aquí como pueden ver ya tengo los pegados y ya preparados previamente ya con su capital acrílico cristalino para no llegar a pigmentar la uña aunque con los cover no se llega no se pigmenta pero aún así me gusta más porque las uñas quedan tienen más adherencia en ya que el acrílico cristalino es puro no tienen nada de pigmentación entonces ayuda mucho a la adherencia de los demás acrílicos aquí vamos a estar poniendo este cover de área de cutícula y lo vamos a difuminar solamente un poco hacia punta no importa que no llegue hacia punta puesto que de punta hacia cutícula vamos a poner el color azul rey aquí como pueden ver se me está escurriendo el acrílico del área de piel pero rápidamente retiro el producto con la punta del pincel y sigo difuminando hacia punta así le doy varias pasaditas hasta que ya queda bien el acrílico y aquí vamos a poner el azul rey en área de punta y lo vamos a estar difuminando hacia área de sonrisa esto va a ser como un baby boomer como un hombre como ese tipo de efecto pero no es lo que quise hacer yo el efecto solamente quise hacer un difuminado no 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 quise hacer el efecto baby boomer aquí vamos a estar difuminando lo muy bien y tratando de desaparecer lo que es la línea o la división de los dos colores después aquí en esta uña que es el dedo del anillo vamos a estar aplicando el color acuario de organics neos de la colección este zodiac y vamos a estar difuminando lo ligeramente se apunta en esta uña vamos a hacer toda la base de este tono aquí muy bien muy padre vamos a estar retirando excesos de acrílico que nos podríamos llegar a pasar a piel vamos a aplicar otra en área de peralte y la vamos a estar difuminando de igual manera hacia punta tratando que el color o la mezcla nos quede con este uniformemente y llegando a tapar todos los los huequitos que nos puedan quedar aquí estoy retirando el exceso después ahí como pueden ver se quedó un hueco o sea quedaron todavía huequitos blancos o del color del tip en la uña del dedo anular pero ahorita más más adelantito llego y doy otra pasadita para taparlos esté completamente aquí estamos poniendo completamente en toda la en toda la base de la uña va a ser el color azul rey de fantasíneos que como les dije es el 36 creo que les dije lo vamos a estar aplicando muy bien uniformemente después vamos a estar aplicando otra perla en área de peralte y está de igual manera la vamos a difuminar ligeramente hacia punta recuerden poner las perlas no tan húmedas porque si no se les va a escurrir el producto hacia los laterales en lo que mucho más muchos me preguntan que cómo le hago para aplicar el acrílico y que no se escurra pues es nada más tomar la humedad necesaria no tomar ni más ni menos humedad ustedes deben de ir jugando con sus pinceles con su acrílico y con su mona monómero y encontrar el punto perfecto que ustedes se les haga para aplicar este el acrílico recuerde el acrílico perdón recuerden que todos tenemos diferentes formas de aplicar el acrílico pero pues yo aquí les muestro la mía esperando que les guste y que si la pueden pueden agarrar los tips que yo les doy pues mucho mejor para mí muchas gracias por todas esas personitas que me han estado me han estado este compartiendo sus imágenes de sus vídeos de sus diseños recreados o sea de los diseños míos recreados por ustedes muchas 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 gracias hay unas personitas que me los mandaron y los estuve viendo el día de ayer les quedaron muy muy bonitos es un gran honor para mí que estén recreando mis vídeos y que me los mis diseños y que me los compartan de igual manera los invito a ustedes a que me los compartan en mi página de facebook o en mi página de facebook está como el mundo de divo neos por si me quieren seguir es un grupito que hice yo si me quieren seguir por ahí así me pueden encontrar el mundo de divo neos o si me quieren compartir por mi facebook que está como francisco martínez y a todos la conocen o lo que los que no lo conozcan la página ahí es donde publicó lo que son mis imágenes o mis tipos y las imágenes de las uñas de los diseños que voy haciendo cada día ahí los voy este publicando anunciándoles cada vez que yo subo un vídeo pues en esta uña hicimos lo mismo que en el dedo meñique y así es como ya quedaron encapsuladas ya aquí vamos a estar limando vamos a empezar por faldones después laterales punta y después una ligera lima envolvente para dar estructura a la uña también les quiero dar muchas gracias por tantos comentarios lindos que me han estado dejando en los vídeos por sus likes por las veces que comparten mis vídeos muchas chicas me dicen que comparten mis vídeos muchas gracias ya somos casi 30 mil aquí en el canal eso es algo que me tiene muy ilusión muy contento e ilusionado porque recuerden que se vale soñar se cumplen los sueños y ustedes echan empeño también también es de cada uno de nosotros que también le tengamos que echar empeño a las cosas que queremos y esforzarnos un poquito más yo por lo mismo les traigo estos diseños tratando de tratando y esforzándome cada día más para que les gusten los diseños para que vean que estoy mejorando la estructura para pues sí echarle ganas y yo les digo a ustedes que le echen ganas que si quieren abrir sus canales porque me han estado diciendo que tienen ganas de abrir los canales pero les da miedo el miedo déjenlo a un lado no les dé miedo este hace abrir su canal subir sus vídeos grabar como puedan o como dios les dé a entender así como yo le hice al principio al principio grababa pueden ver un vídeo un vídeo de los de los primeros vídeos que yo subí aquí a youtube pueden ir a mi canal y buscarlo el último vídeo que esté hasta el mero el último de todos los vídeos que he subido vean yo grababa con mi celular con una tableta antes cuando tenían tanta tan buena resolución los los teléfonos pero a yo así grababa lo importante es compartir tratar de ayudar a los demás subiendo los vídeos como podamos como dios nos entender hay que echarle ganas abran sus canales este mundo de youtube es muy bonito y más el mundo de las uñas bueno pues eso es lo que yo yo me dedico aquí aquí en youtube al mundo de las uñas es muy muy bonito ver que la gente le gusta tu trabajo ver que la gente te deja su comentario que te deja su like a las gentes que también te dejan los dislike también este también se les agradece porque pues por algo ven los vídeos entonces este yo los invito a que hagan su canal de a que a que abran su canal y compartan sus vídeos todos empezamos sin saber todos empezamos haciendo horrores y errores así que se nos que no lo que no les dé miedo que no les timbre la mano para estar subiendo sus vídeos para hacer su su canal y verán que poco a poco van a ir aprendiendo mucho más así como yo estoy aprendiendo aquí en youtube yo todo lo he aprendido aquí hasta desde hacer esas rosas que siempre les muestro hasta hacer las florecitas más básicas aplicar este el acrílico todo lo aprendí en youtube yo no fui a una escuela como siempre les digo yo no no fui pero este si ustedes tienen la oportunidad de ir a una escuela si ustedes tienen la oportunidad oportunidad de ir a un curso vayan para que ahí les enseñen de perdida lo práctico ya después lo demás es pura pura práctica en lo demás es pura práctica ir viendo vídeos ir a ir como practicando bastante todo eso o sea es muy fácil hacer con este si tienes ganas y todo es muy fácil aprender pero tienes que tener ganas dedicación y este y pues ganas y empeño de hacer las cosas así que yo les digo que no se echen para atrás cuando quieran hacer su canal ustedes hagan su canal y suban sus vídeos que aquí hay mucha gente habemos mucha gente que apoyamos a las nuevas personas que están aquí en youtube y más aún si nos están apoyando ustedes desde antes a nosotros pues bueno ya no les narré este vídeo voy a estar haciendo un tag que es el tag del youtuber hipócrita algo así lo voy a estar haciendo pero eso se lo voy a hacer en un en vivo para contar esas poquitas pocas respuestas preguntas que son darle mis respuestas es el resultado final de este diseño disculpen por no haberse los narrado espero les haya gustado a ti en especial amiga y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés chau